Este fin de semana desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi tiene el agrado de informar a sus clientes el desembarco de los productos que integran la línea de Easting Celtics. Hoy ponemos en primer plano a Age Reverse, un tratamiento remodelante facial con triple acción anti-aging. Protege la piel de la polución, hidrata y remodela el contorno del rostro y retrasa la formación de la glicación avanzada. Esta línea incluye además dos tratamientos específicos para imperfecciones de la piel. Melaclear, un serum corrector unificador del tono que ayuda a eliminar las manchas asociadas a problemas de hiperpigmentación u ocasionadas por exposición solar, melasma o reacciones vinculadas a la toma de algunos medicamentos y Kaox Ice, que es un cuidado intensivo para pieles con signos de envejecimiento que reduce la apariencia de bolsas, aclara las ojeras y mejora la elasticidad de la piel aportando un efecto tensor. Tal cual lo veníamos anunciando en los programas anteriores, Easting Celtic es una nueva línea para la prevención y la corrección del envejecimiento de la piel. Sus principios activos, como las vitaminas K, C óxido y los ultraglicanos, son la combinación perfecta entre dermatología y estética, entre ciencia y belleza. Y lo importante es que ya están disponibles en las esquinas de Moreno y Entre Ríos, Farmacia Anastasi.